Hola y muy bienvenidos a esta ya quinta temporada de nuestro programa Regioneste, el programa que hacemos a través de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de nuestra Universidad Adolfo Ibañez con nuestros medios asociados La Estrella y Soy Valparaíso. Ya cinco temporadas y primero el placer de saludar a mi gran amiga, colega y directora de nuestra escuela, Karen Trachtenberg. Bienvenida, Karen. Hola Fabiana, bienvenidos a todos a esta nueva temporada. Volvemos a estar en conjunto las dos y volvemos con toda la fuerza y con todo el ánimo para poner en relieve, como siempre, a las mujeres que mueven y que ponen el desarrollo en esta región. Estamos en una situación distinta, como ustedes podrán ver, estamos tanto Fabiana como yo desde nuestras casas, porque precisamente nos estamos cuidando frente a esta pandemia, a este coronavirus que nos afecta como país y a todo el mundo. Por lo tanto, estamos en un formato distinto, pero no quisimos dejar de estar, porque creemos que es importante que ustedes puedan conocer las experiencias que mostramos aquí en el programa y que eso no quedara atrás por la pandemia. Así es, Karen. Y precisamente ya tenemos una invitada que va y que tiene mucho que decir respecto justamente a esta situación que ya nos aqueja a nivel mundial, ¿verdad? Nos va a acompañar hoy Teresa de Censanio Yarsun, que forma parte del equipo que encabeza la regulación médica del Macrocentro SAMU, que es la primera línea, como les decía, en la región contra esta pandemia de coronavirus. Egresada de la Universidad de Chile, actualmente se especializa en urgenciología y tiene un postítulo de salud mental y psiquiatría comunitaria y también estudios en Italia y Francia. Teresa estuvo tres años trabajando en el hospital de Isla de Paz, donde fue encargada de emergencias y desastres, y la delegada de epidemiología a cargo del brote de dengue, para lo cual se capacitó ni más ni menos que en el Amazonas. Hizo además un curso en células de información y coordinación médica, donde se capacitó para liderar justamente la organización de un sistema de salud ante una situación de catástrofe. También tuvo una destacada participación y estuvo muy presente en la emergencia sanitaria de Quintero y Puchuncabi. Teresa, bienvenida, vamos a aprender seguramente mucho de esta entrevista, y lo primero es darte las gracias por acompañarnos en este, nuestro primer capítulo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Quería hacer un par de pequeñas aclaraciones. Yo estoy haciendo la especialidad en emergenciología. La parte de epidemiología, sí, o sea, en gran parte la he visto, como que mi trayectoria me ha llevado al tema de tener que tratar con cosas que tienen que ver mucho con lo epidemiológico, pero mi especialidad es emergencióloga. Emergencióloga, perfecto. Exacto. Karen, tú abres los fuegos hoy día. Sí, hoy día me toca a mí abrir los fuegos, y un poquito preguntarte desde lo general, Teresa, ¿en qué consiste tu trabajo? Si estás en contacto habitualmente con personas enfermas, o más bien se trata de un trabajo más bien de organización remota, y un poquito también de qué se trata la emergenciología, ¿no puedo decirlo? Emergenciología, sí, es como un trabajo de vida. Es una especialidad que yo al menos, y me imagino que varios de las personas que nos ven, no lo habían escuchado antes. Sí, o sea, es una especialidad súper nueva, por decirlo así, comparada con todas las anteriores, y en Chile lleva aproximadamente 10, 15 años, pero acá, en la región, yo creo que podría contar con los dedos de las manos el número de emergenciólogos que hay. La carrera de emergenciología se trata de saber, dentro de todo el espectro de la medicina, todas las patologías urgentes, y que puedan comprometer la vida de una persona para poder tratarla a tiempo y mejorar la sobrevida, la mortalidad y todo. Una de las medidas del Ministerio de Salud fue reasignar funciones de los diferentes médicos que tenían los hospitales. Yo estaba en la urgencia del Hospital Gustavo Frique, y me sacaron de ahí, estoy ayudando en la parte de la Jefatura de Regulación Médica del Matrocentro del SAMU. El SAMU es el Servicio de Atención Médica de Urgencias. Las ambulancias amarillas que ustedes ven por todos lados, y que la verdad es que tiene una labor sumamente importante, ya que es un ente que articula la atención de urgencias dentro de todo nuestro servicio de salud, que viene siendo desde Viña del Mar, Quillota. Algo especial de nuestra región es que fue el primero en Chile, que somos pioneros en esto, y el que es mi jefe y mentor, él fue el que creó el SAMU en Chile, el que creo que las ambulancias ya no fueran solo un traslado de un paciente de un lado a otro, sino que fuera una atención médica prehospitalaria. Hablamos, bueno, yo resumí un poco tu currículum, que es bastante extenso, pero ahí llama la atención dos experiencias bastante potentes que tú tuviste. Primero, lo que tuvo que ver con el brote de dengue por allá por el año 2016, mejor rígis si estoy equivocada, en Isla de Pascua, y lo que se vivió, o se vive todavía, desde hace un par de años atrás, con toda la emergencia por la contaminación de Quinterio y Pucuncabí. Ahora, estas emergencias, por decirlo de cierta manera, o estas pequeñas crisis, fueron con una población más bien acotada. ¿Cómo sientes tú que te preparó esta experiencia previa para lo que eventualmente podría ser este brote de coronavirus en nuestra región, que hasta el momento tiene cifras todavía, podríamos decir, acotadas, pero que en algún momento, verdad, se teme que se pueden quizás un poco disparar? Las dos experiencias previas me ayudaron un montón para estar preparada para esto, que yo diría que puede ser uno de los desafíos más grandes que voy a tener a lo largo de mi vida, que es poder coordinar y tratar de dar una respuesta acorde a lo que sea necesario en la región. En Isla de Pascua, claro, era muy distinto, era una comunidad muy acotada, era poquita gente, pero era un virus que tenía un nivel de mortalidad que podía llegar a ser importante. Bueno, y la parte de Quinteros, eso fue muy especial, porque la verdad es que fue una emergencia en la cual estábamos combatiendo contra algo que no sabíamos lo que era. ¿Cómo ha sido para ti liderar esta coordinación? Desde dos aristas. Por una parte, desde un punto de vista de género, ¿cierto? Nuestro programa, en el fondo, pone en relación con la región, precisamente el aporte que las mujeres hacemos al desarrollo de nuestra región, y en ese sentido, tú haces un aporte enorme. Entonces, desde el punto de vista de género, de ser mujer y tener que liderar equipo, donde hay, obviamente, más mujeres, pero también muchos hombres, y por otro lado, desde el punto de vista del equipamiento y la capacidad que tenemos como región de estar preparados para un aumento que potencialmente puede ser explosivo de los casos, ¿no? Si bien antes quizás era un área totalmente liderada por hombres, en la parte médica actualmente es liderada por mujeres. La jefa de emergencia y desastre del Servicio de Salud es una mujer, la jefa de emergencia y desastre a nivel nacional también es una mujer, entonces, la verdad es que muy orgullosa de poder ser parte de todo este equipo y de esta línea de mujeres que han ido coordinando y preparando para distintas emergencias. Y bueno, a tu segunda pregunta, de cómo hemos ido preparando, bueno, estamos ante algo sumamente desconocido, dentro de lo cual nos hemos ido basando en qué es lo que ha pasado en otros lados. Y en este momento, a través, bueno, el Departamento de Emergencia y Desastre, en el cual yo estoy, ha hecho una gran labor en el cual es preparar todos los hospitales. En los hospitales se está haciendo un lado de urgencias respiratorias, que vendría siendo las urgencias coronavirus, por otro lado las urgencias normales. Eso es muy importante ya para empezar desde un principio a tener un área totalmente preparada para los pacientes que vienen con síntomas respiratorios. ¿Están realmente articuladas todas las voluntades en nuestra región para poder enfrentar de la forma más óptima, como decía Karen, una posible alza en los casos del coronavirus? Mira, la verdad es súper difícil, yo creo, poder decir que estamos preparados para el coronavirus porque es algo que va más allá de lo que nosotros estamos imaginando. Hay que trabajar en equipo, acá no queda otra. y de cierta manera también los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud han sido que el servicio público se haga un poco más cargo de esta emergencia. Entonces nosotros tenemos la facultad de poder organizar y tener en cuenta las camas de toda la parte privada también. ¿Tienes temor de que en algún momento se llegue a un punto como sucedió en Europa en el que haya que elegir a quién salvar, por ejemplo? Sí, por supuesto. Eso yo creo que es lo que más temor nos da a todos los médicos. La verdad que es una decisión a la cual uno ojalá no se hubiera que ver enfrentado nunca en la vida. Pero también hay que tener en cuenta que dentro de la medicina hay principios éticos y dentro de uno de esos está el de justicia, está el de distribuir los recursos, el de poder darle la oportunidad al que tiene más posibilidades de salvarse. ¿Qué te parecen estos llamados que de alguna u otra manera han surgido de distintos sectores, principalmente el gobierno, hasta suerte como de nueva normalidad, que se estén abriendo los malls, vimos lo que pasó hace poco con el mall de Quilfue, está este llamado a volver por lo menos a aquellas escuelas rurales que tengan menos de 500 alumnos, ¿verdad? Pero pidiendo que en salas donde probablemente van a caber 5 o 6 niños de acuerdo a las características en el fondo y a las directrices que ha dado el mismo consejo asesor. Esta nueva normalidad yo creo honestamente que va a durar un par de años cuando ya hayamos pasado la crisis, pero en este momento no estamos en un estado de normalidad, estamos en un estado de preparación, en un estado de alerta, y el estado de alerta, en mi opinión, debería ir de la mano de una educación muy fuerte, de que la gente tome propia conciencia del autocuidado, de saber también que hay edades de riesgo de entender como los niños más pequeños son los principales vectores, porque los niños hacen enfermedades asintomáticas, ellos están contagiados pero no tienen absolutamente ningún síntoma. Entonces, si uno hace que vayan al colegio, también son niños, ¿cómo van a respetar el estar a más de un metro, el lavarse las manos después de tocar cada cosa? O sea, es muy difícil que ellos lo cumplan. Teresa, desde ese punto de vista, te quiero llevar un poquito a la casa de quienes nos ven hoy día, y preguntarte ¿cuál es la mejor medida que hoy día se puede implementar? También poniéndonos desde el punto de vista de que hay elementos de limpieza que hoy día no están en el mercado o que son carísimos, partiendo por las mascarillas, que el precio se ha triplicado, y también porque la gente de repente no tiene las facilidades de tener a cada persona en una pieza, de mantener el aislamiento dentro de las casas, hay hacinamientos en sectores más vulnerables, ¿qué recomendaciones podrías dar tú desde tu experiencia? Dentro de la casa, si es que no hay nadie enfermo, no es necesario que estén aislados, ya que estamos viendo que está el mismo número de personas. Eso pensando en una casa que la gente no está saliendo y entrando. Si es que hay alguien en una casa que por ejemplo son cuatro integrantes pero solamente hay uno que sale a trabajar, como por ejemplo yo, que yo vivo con mi marido pero soy yo la que sale a trabajar y vuelvo todos los días, yo al llegar y cuando estuve viendo pacientes o cosas así, yo me saco toda la ropa antes de entrar a la casa. Al entrar, me ducho con jabón, con todo, y después la ropa se va directo a la lavadora. Las cosas de limpieza, la verdad es que sí se da el alcohol desinfecta pero el alcohol no hay suficiente y también es verdad que los precios se han elevado pero no hay que olvidarse que el cloro, el simple cloro hay que diluirlo, o sea, incluso uno agarra un cloro al 5% y con eso puede sacar si uno pone una tacita de cloro al 5% y después otras nueve tacitas de agua, ahí tiene una solución que mata el virus pero ya el jabón destruye al virus. Entonces, si hacemos un buen lavado de la ropa, si ponemos harto detergente, con esto ya estaríamos matando al virus. Por otro lado, las mascarillas cumplen una función que bueno, se explicó bien en la parte de cuando se instauró el tema de que todos debíamos usar mascarillas que es más bien un tema solidario. La mascarilla lo que hace es hacer que yo no te contagie a ti. No es necesario estar comprando las mascarillas que venden, sino que se puede hacer con muchos filtros, existen los filtros del café, filtros de aspirador, incluso estos paños amarillos que uno tiene en la cocina, estos como de una como fila, los paños que se usan como trapero, si uno corta un pedacito de eso y lo pone entre medio de una mascarilla que uno se hizo con tela, eso ya funciona igual que una mascarilla quirúrgica que es la que venden. Hay que buscar la forma más económica de vivir esto ya que no va a ser corto, entonces hay que hacer el uso de mascarillas parte de nuestra normalidad también. Teresa, me están, porque hay cosas que no cambian querida Karen, pese a que ahora estemos en un nuevo formato virtual y ya me avisan por interno que el tiempo se nos está acabando, pero agradecer, bueno, tu presencia, Teresa, porque creo que por lo menos yo personalmente aprendí mucho, sobre todo con los consejos prácticos, la última pregunta de Karen, yo creo que ayuda bastante y entrega también bastante claridad y también tranquilidad, hay que tomar las precauciones pero podemos hacerlo, tomar medidas simples pero muy efectivas, ¿verdad? en nuestra casa, así que agradecerte, bueno, a Karen, mi amiga y colega y a ti Teresa por esta entrevista, por tu generosidad y a usted en la casa que nos está viendo invitarlo, por cierto, a un próximo programa de Regiones F donde vamos a destacar, como decía Karen al principio de esta entrevista, a una mujer de nuestra región, en este caso estamos, ¿verdad? con Teresa en la primera línea de lo que es el control de esta pandemia en nuestra zona, así que muchas gracias Karen, Teresa, un abrazo y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.